vale como media punta vale gracias hoy podríamos lograr el ascenso venga vamos allá si, hoy podría ser, hoy puede ser, hoy puede ser ay no, pero por qué se la dio ahí si, estamos jugando con miedo me da la sensación ay, bueno, llegó, llegó, llegó no, 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 perdón Junior, te quise dar un pase, eh no, no quise patear eh uuuu es que lo que digo macho cada vez que me van a portería o me la quita el palo o me la quita el portero cuando tengo la opción que la tuve varias veces y la mando a los caños si pero yo no he hecho un congole lo voy a hacer ahora ojalá hay que ganar venga Junior hace el gol del campeonato hace el gol del campeonato Junior vamos a poner y me saca este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio venga venga vamos a mirar a ver si ascendemos o no puede que haya sido la última que le pasa al Junior a ver si no cae al Junior vale ascendemos a la musiquita lo siento pero tengo que quitarla por la puñetera musiquita le hemos ascendido somos equipo de primera ya lástima que no lo ascendimos ni estando yo en el campo ni ganando el partido me jode mucho pero bueno era de esperar que el PES hiciera eso porque así se maneja este juego venga dejemos de protestar me han convocado me ha convocado el equipo vale bueno pues mira y contra Francia por lo que veo obviamente voy a ir al banco el objetivo está logrado somos de primera ahora hay que ascender con el título en la mano por cierto bueno han visto me han convocado para la selección casualidad que me hayan convocado en el momento que ascendimos me ha salido de pedo esa barrida en más ni siquiera la quise hacer ah dale pero pégale una bien coño es que cuando tengo el arco a mi disposición la mando afuera siempre pero simplemente no pudo a mi disposición venga que está el campeonato de por medio que que todavía estamos ascendidos si ya logramos el primer objetivo pero el objetivo segundo que era que en realidad no lo teníamos en mente que era salir campeones lo tenemos a la palma de la mano o sea no me la des no me la des no se te ocurra ahora si que le pasa a mi junior está fallón está fallón de cara a la portería bien junior bien 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 que me alegra que haga gol el junior con una asistencia mía bien junior para que vuelva a recuperar esa confianza que tenía bien vamos carajo bien el pase y el gol las dos cosas que no se 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 ganar hoy yo 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 no me jodas no me jodas no no me jodas 2 2 en la última pelota en el esfuerzo final al final tuvieron el empate ya y ganaron por la mínima diferencia un triunfo ajustado pero vale ahora sigue ahora si nos hemos quitado que me había ni dado cuenta que estábamos contra contra el botafogo estoy tan metido en otras cosas que no me ha dado cuenta estamos a 8 puntos 8 puntos a falta de 4 jornadas o sea que son 12 puntos ya que con 4 puntos más o sea que hoy podríamos hasta dejar cerrado el título y todo si ganamos los dos partidos somos campeones o que el botafogo pinche también venga vamos pero conforme porque con este uniforme no nos vamos a entender vamos ni por casualidad vale hola a todos y bienvenidos si hoy podríamos hoy podríamos ser hasta campeones sol si 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 podremos ser hasta campeones en este partido como un triunfo paraba un poquito que hice más las matemáticas que es raro que se me den a mí más las matemáticas pero tres puntos y el botafogo gana se botafogo gana y nosotros ganamos qué pasó y de ahí la portería sí 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 la verdad es que se ve brazo vamos carajo te de barro rey volfeando y todo el tío ahora que no la pude ver qué buena qué buena el centro que tiene despacito colocar ahí tranquilito más que levantamos el título bien 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 queriendo seguir a cerrar esto con un título porque próximo partido tengo dos jornadas ahora seguidas de la selección la saca fuerte hacia arriba la saca de encima ni fuerte fue nada o sea le quito la pelota súper limpio se vamos más claro no la pude haber visto porque la tenía aquí bien derechito en mi cara estaba viendo perfectamente ya siendo un jugador de selección y de primera división ya cambia la cosa o sea que es posible que vengan algún equipo más importante en mi búsqueda no están tomando riesgos innecesarios y en estas instancias no parece bien quieren irse al descanso ganando gol vamos carajo vamos vamos joder ahí volando como siempre ahí el vuelo del ícaro vamos carajo bien como me gusta esto como me gusta llevarme el título con un gol joder bueno todavía no lo vamos a llevar no estamos pero tenemos todo encarado asistencia y gol o sea yo creo que era el de tiro libre contará como asistencia quiero creer en la corteza y vale 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 está todo encarado para el título para el estilo de soccer ¡Ah! ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¡Qué malos somos! ¡Qué malos somos, por favor! De verdad, cuando hacemos goles lo hacemos porque nos quedamos, vamos, gratis prácticamente. De momento llevamos, creo que cinco goles habíamos dicho en la temporada, pero nunca hicimos dos goles en un partido. ¡Ah! El tío los quiere hacer, eh, me da igual, él quiere hacer el otro gol. ¡Otra asistencia! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Qué lindo partido para terminar el campeonato y llevarnos el título con un gol y da la asistencia! ¡Vamos! Y esto no ha terminado todavía, eh. Bueno, yo cuento de asistencia porque cuento que el de tiro libre fue de asistencia también. Bien, 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 Junior. Me alegra que encima Junior haya hecho un gol otro gol. Un equipo de asistencia. Cuando hace el partido que había hecho un gol Carlos bien bien portero bien y me asusté está bien y me asusté porque me daba igual campeones campeones joder vamos 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 carajo ahí ascendemos con el título en la mano que era lo que queríamos vamos ahora título una copa dos temporadas nos ha llevado a ascender y sacar el título ahí está vamos carajo ahí bien de todas maneras nos quedan creo que dos fechas más todavía o tres para verlo a ver los goles las asistencias creo que esta temporada hemos tenido de momento cinco goles y no tengo ni idea de ahí ahí con el título en la mano y no sé unas cuantas asistencias no sé cuántas asistencias tenemos pero hemos tenido unas cuantas esto a ver a los egimundo siete y medio normal por fin me dan una buena una buena puntuación bueno se nos ha dado todo está así que hemos tenido que sufrir una barbaridad tienen opciones de quedarse que ya se puede la nueva a valerieta me sirvió que tiene 3 de abajo Bueno, da igual Nosotros somos los campeones Increíble, bueno Se nos ha dado toda esta temporada Hemos sufrido mucho Nos ha costado dos temporadas Pero Aquí estamos Campeones de Liga Campeones de Liga